Hola desde Webex Events. En este video, te daré un recorrido por la plataforma de eventos de Webex. Primero inicia sesión en la plataforma de eventos de Webex. Este es su software de administración de eventos de extremo a extremo y, si deseas asegurarte de que estás aprovechando al máximo y siguiendo las mejores prácticas. Recomendamos visitar Webex Events Academy, hacer clic en el menú desplegable de ayuda en la esquina superior derecha y hacer clic en Academia de Eventos de Webex. Aquí puedes inscribirte en cursos y ganar insignias, registrarte en seminarios web y ver videos sobre temas sobre los que necesitas aprender más cuando los necesites. Si necesitas ayuda rápida, haz clic en el icono de chat en la esquina inferior derecha. Nuestra base de conocimientos está llena de guías prácticas y mejores prácticas. Ingresa una o dos palabras clave para buscar en la base de conocimientos directamente desde la ventana de chat. Si no encuentras lo que buscas, no temas, esta es la mejor manera de obtener una respuesta rápida. De vuelta en Messenger, haz clic en Envíanos un mensaje para chatear con nuestro galardonado equipo de soporte. Ahora que sabes qué recursos están disponibles más allá de este video. Revisemos la configuración en la plataforma de eventos de Webex. Haz clic en la flecha junto a tu foto de perfil en la esquina superior derecha para acceder a esta configuración. Aquí puedes controlar la configuración de tu cuenta, como tu correo electrónico y contraseña, y la configuración de tu equipo, donde invitas a colaboradores como editores para crear y administrar eventos y administradores que también pueden administrar miembros del equipo. También hay enlaces aquí para consultar eventos de Webex, ver privacidad y términos y cerrar sesión en eventos de Webex. Siempre crearás un evento primero en la página principal. Puedes acceder a tus comunidades y aplicaciones de eventos. Usa la barra de navegación a la izquierda para cambiar entre ellos. Crearás, administrarás y editarás tus eventos y comunidades en Mis eventos y Mis comunidades. Cualquier cambio que realices aquí se actualizará en la aplicación en cuestión de segundos. Puedes elegir albergar o contener tu evento en una aplicación de marca, que te permite personalizar la experiencia de los asistentes y te permite marcar cada aspecto de tu organización y evento. La página Mis aplicaciones es donde envías los detalles de tu aplicación de marca. Para que tu aplicación esté disponible lo antes posible en Apple App Store y Google Play Store, céntrate primero en Mis aplicaciones. Puedes regresar a la página de descripción general en cualquier momento haciendo clic en el logotipo de eventos de Webex en la esquina superior izquierda o regresar a los eventos en la esquina inferior izquierda. Una vez que hayas creado un evento o comunidad, puedes configurar los productos que necesitas usando la barra de navegación simple. Echemos un vistazo a los productos de eventos de Webex disponibles. El registro de eventos de Webex agiliza el proceso de registro, proporciona funciones altamente personalizables y aprovecha el poder de las métricas de registro en tiempo real, lo más importante. Los datos de los asistentes fluyen sin problemas a las comunidades de aplicaciones de eventos y a los eventos de Webex. La aplicación de eventos es un espacio digital que lleva los eventos al siguiente nivel al aumentar la participación, las actividades de patrocinio y más. Webex Events Onsite es una solución de registro de eventos e impresión de credenciales, todo en uno que te equipa con todo lo que necesitas para brindar experiencias de registro de eventos en el sitio seguras, fluidas y atractivas. Con Webex Events Onsite puedes disfrutar de una única solución empaquetada para tus necesidades de software, de impresión de credenciales en persona y soporte en el sitio. La recuperación de clientes potenciales es la forma más sencilla para que tus patrocinadores y expositores capturen clientes potenciales con datos enriquecidos, califícalos, exportalos a tu CRM y obtén un retorno de la inversión, ROI, escaneando a los asistentes. Los códigos QR ofrecen recuperación de clientes potenciales como parte de tu paquete de patrocinio mediante prepago u ofrécelo directamente a los patrocinadores y expositores para comprar si así lo desean. La visualización en vivo te permite informar e involucrar fácilmente a los asistentes en tiempo real con una visualización dinámica en las pantallas del lugar para eventos virtuales e híbridos. También es una excelente adición a la experiencia UV.